Hola amigos del Youtube Ahora con un sonido que también tengo en otros teclados Pero que también tengo en el M1 El sonido del Kurzweil K2000 Se llama Modern Keys Lo utilizan los Acosta en algunas de sus canciones Y este sonido hace así M1 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 Muchísimas gracias por su atención Estamos a la orden 818-304-3820 En Los Ángeles También el teclado está de venta Muchísimas gracias M1